Bueno, primero, después de analizar una situación bastante, de muchos años, que se viene arrastrando de los nuevos arreglos de vereda en el damero central y también afuera del damero central, elevamos un proyecto para hacer una mitigación solamente de tapar estos hoyos de veredas que hay y se va a hacer dentro del damero y también afuera que sirve como para paliar, en parte, el problema que tenemos en las veredas de San Feliz. Paralelo a esto, se está haciendo un proyecto definitivo de las veredas que vamos a embaldozar el damero central con un proyecto que lo tiene en este momento CEPLA, que es un proyecto muy ambicioso de que va a ponernos una nueva cara en el damero central de la comuna de San Feliz. ¿Cuánto cuesta es esto? No, esta es una mitigación, en este momento lo que se está haciendo es una mitigación, alrededor de 9 millones va a costar estos arreglos de vereda, pero se va a hacer en dos partes, ya el Consejo aprobó la primera parte, que es alrededor de 4.800.000 pesos y viene una segunda pata ya por una cantidad semejana. Así que esperamos contar con estos arreglos lo más pronto posible. ¿Se hizo un catastro de todos los puntos que se han hecho ahora? Correcto, se hizo un catastro viendo todos los puntos más importantes. Hoy día hay muchos vecinos que se han caído en nuestras veredas por este atraso de arreglo durante muchos años y eso hoy día lo tenemos que realizar a como dé lugar. Ya la demanda es muy grande y necesitamos tener una respuesta rápida con nuestros vecinos.